buenas buenas pues que te como ven estamos agarrando el plumbago está así por tanta agua este plumbago lo tenemos aquí en esta maceta no se ve y lo estamos subiendo para que se pueda elevar tengo unas fotos de cuando estaba un poquito caído entonces ahorita lo estamos levantando lo estamos pegando hacia la pared para que se pueda elevar un poquito y esto nos de una buena sombra a las plantas que necesitan necesitan sombrita y un poco de sol y entonces ahorita lo estamos levantando un poquito o un muchito para que quede bien elevado y nos pueda dejar trabajar también tenemos aquí una granada que también la vamos a pegar vamos a tratar de limpiar unas unas ramillas que ya están secas este también es del plumbago aquí está subiendo entonces lo vamos a elevar un poquito y pues bueno después de tener este plumbago y esta granadita es una granada que tenemos aquí pues ya por fin nos acomodamos hacia el muro para que estuvieran bien pegadas hacia la pared y no no se vinieran hasta acá igual el plumbago lo tenemos también pegadito al muro como se muestra lo tuvimos que amarrar lo sujetamos pero sin apretarlo demasiado y no lastimarlo hay mucha rama ya de plumbago que ya está muerta la vamos luego a dar una limpiadita por ejemplo estas hay unas que ya son varillas de bombaras ya no tiene nada que estar y hay otras que ya está dando también por ejemplo esta esta ya está creciendo y creciendo y nos está dando nuevas ramitas no había entonces esta se está dando hacia acá ahí está a ver si luego les paso una imagen de cómo estaba totalmente pegado hacia aquí sin dejarnos trabajar y sin tener acceso directamente hacia las demás plantitas que no están que disfrutan de la sombra que les da el plumbago se nota pues aquí estas que ya nos regalaron florecitas esta es una esta es una teresita que ahora les pongo una foto para que vean lo bonita que están pues aquí están los listones como se llama un cactus aunque este en cactus pues este no tienen que estar aquí porque aquí es de sombra entonces lo vamos a cambiar luego porque este son de pleno sol y pues bueno les regalo esta esta imagen con el plumbago que nos está dando buena sombra y digo yo y y Gracias.